Soy la CTA de los Trabajadores, estoy acá acompañando a los trabajadores de pedido del hipódromo de Palermo. No voy a decir ningún juicio de valor ni ningún dilema ético sobre lo que voy a decir, solamente voy a presentar información, pedaciente, que está en papeles. Se trata de los compañeros trabajadores del hipódromo de Palermo que hace dos meses se le informó que iban a ser incorporados a un convenio colectivo y cuando fueron a buscar el juicio de los sueldos se encontraron con la gran sorpresa de que les habían bajado 7.000 pesos del sueldo, del salario básico. Que para poder recuperar esos 7.000 pesos no tienen que faltar ni llegar tarde. Resulta que cuando el trabajador se enferma y el que tiene justificada la asistencia le guarde descuento en el sueldo. Eso sumado a toda la serie de destratos que padecen en el sector de trabajo. El sector tragamonedas es un lugar que recauda diariamente alrededor de 50 millones de pesos. Esta empresa solo invierte de cada 100 pesos que juega un apostador que invierte menos de 10 centavos en el salario de sus trabajadores. Es una cagada que, perdón la expresión, de que los compañeros del Bloque Nacional Popular, compañeros nuestros, por los que pegamos afiches, nos tengan que hacer pasar por esta situación de mierda. Bueno, acá tengo, y por qué increpamos al concejal compañero Federico Achava. Porque él es el propietario de esta firma, tiene acciones, las empresas que usufrutan el trabajo de estos compañeros que están ahí, entonces a él le venimos a pedir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ya está.